Música Bueno, pues seguimos en la fase de grupos ya en el tercer partido Brasil-México Uy, la novedad Con la novedad de que esta vez voy a jugar yo de amarillo No me lo puedo creer Ostras, y yo de México Pues aquí estamos en el partido decisivo México-México-Praxil Ahora estamos Saco yo Pues yo estaba rodando Una cosa también que está muy Una cosa que no mejora Es que si empiezas a jugar Pues que dejen de hablar Y no digan cosas como Esperando que gane tal Bueno, eso es complicado, eh Ya, pero es una cosa que no logra mejor Creo que este partido Aunque gane México, gane Brasil Me parece que ya están fuera los dos de la siguiente clasificación Pero bueno, aquí estamos La tercera fase Y ya después se vendrán los partidos decisivos Paco, la azteca es el quinto estadio del mundo En términos de capacidad Y además es el único Ah, está en un estadio azteca Como mola La de la canción Ey Uy, que me la has enseñado Uy, madre Podría haber una buena ocasión Una persona No, ya no corres más Oh, pero me la da Y la guía de afuera Vale, mío Mío ¿Qué le pasa? Le falta el brazo Le falta la media mano Pero porque ahí no era, hombre Le falta media mano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un engendro Eh, ha desaparecido el balón ¿Lo has visto? No Pues el balón ha desaparecido Seguimos con el Los Magia En el fútbol Magia borrada Es lo que digo Bueno, bueno, bueno Pero estás sola ¿Qué haces tú sola? ¿Qué haces tú sola? Pues te entra por ahí A ver si llega alguien ¿Alguien llegó? Sí, al suelo ¡Uy, te fastidia! ¡No! ¡Vuelven a poner el balón en juego, González! Aquí no hay pausas, eh Pero ¿A qué se la pasas a esa? ¿Qué es que va de verde? Y tú vas de amarillo Pero le gustará el verde Tendrá doble nacionalidad ¡Ah! ¡Ah! Murillo ¡Murillo! ¡Tamine! ¡Tamine! ¡Oh! ¡No! No me dejaste tocar el balón ¿Qué te crees? ¿Qué quieres que te deje? ¡Jajaja! Están un poco desanimadas Porque como no van a pasar de fase Tercera jornada de la fase de grupos Y ya vos salen No sé qué será, pero... La segunda parte de este encuentro acaba de comenzar Está volviendo caótico Bueno, pues no Vamos a jugar Esto es como Oliver y Benji Cuando se ponían a hacer ahí la jaula Pero por qué Anda, no, no, no No, no, no Tengo el balón ¡Oh! ¡Era buenísimo! ¿Zona peligrosa, no? ¿Zona peligrosa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Orma la priana de Lisbana! Si aprovechan este saque de esquina Podrían ponerse por delante ¿Saque de esquina? Pues sí Ya ves ¿Qué ha sido eso, Marta, por favor? No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ole, qué rebote! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué ha sido eso! ¡No, no, no, no! No, no, no Se va, se va, se va ¡Le di yo! Es banda, ¿no? ¿Bando por mí? ¡Eh! ¿No? ¡No sé si se olvidó de su cumpleaños! ¡Ya cansaste! ¡Sí, eh! ¡Vamos un poco! ¡Qué disparo de su cumpleaños! ¡Por favor, meter algún gol! ¡Que ya empieza a cansar! ¡Chuta! ¡Si es que está...! ¡Ah, ya se me dio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no se muere! ¡Necesitaría cambiarla, eh! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Si ya ha acabado! ¡Si ya ha acabado! ¡Ya, ya lo hice! ¡Me estás vacilando ahora encima! ¡Ah, que te vacilo, mira! ¡Otra vez en ala! ¡Me necesitaría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si las lluvas adelantan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Holanda y Suecia. Suecia tiene cero puntos, eh. O sea, que está afuera. Todas las grandes ahí. ¡Ya! Aquí, tercer partido de grupo. Estamos en la tercera jornada de la fase de grupo, y por tanto, el que quiera el torneo no puede esperar más para demostrarlo, Paco. ¡Ya te digo! Aunque creo que Ausecia... ¿Ausecia? Que Ausecia va a estar en ausencia porque se va a pirar. Ausecia, la vecina del pueblo de todo el mundo. Venga, suecos. Digo, suecas. Estas son las mujeres que van a defender. La camiseta de Suecia. Que bien se la devuelve. Quiere ponerla al espacio. ¡Shut! Balón al área. ¡Mira! ¡Oh! ¡Ustras! Como se paseó por ahí. El corner, ¿no? ¿O no? ¿La pierden y tienen que volver a buscarla? ¿Pero queréis dejar de hacer el pardal? ¡Es mío! ¡A la vez! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Tiki tiki taka taka! ¡Uy no! ¡Que me estoy acordando de la canción que dices a ti! ¡Tiki tiki tiki taka taka! ¡Oh Dios! ¡Tiki tiki tiki taka taka taka! ¡Aaah! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Cuando pierdes el valor! ¡La canción del verano! ¡Recuperarlo al hombre posible! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Amarilla! ¡Ya! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Era para ver si salió ese comentario otro vez! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eso! ¡Ojo de halcón! ¡Ojo de halcón eso eh! ¡Ojo que salvada! ¡Ojo que salvada! ¡Ojo que salvada! ¡Ojo! ¡Ojo que salvada! ¡Que me queda por el viento! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Mira que hace la portera de cárcel! ¡Nada! Estoy aquí poniendo... ¡Hala! ¡No te has caído tú! ¡No! ¿Me he liado con los pies o que pasa? ¡Sí! ¡Quick! ¡Yeah! ¡Yeah! Es que van los programas en tendencias! Lo que hace ver la tele... Te trastorna totalmente... ¡Sí! ¡La ocasión está ahí! ¡Eh! ¡Sí! ¡La ocasión! La pinta... ¡En la entrada era buena pero el balón quedó suelto! ¡Señoría! Vamos a tener dos minutos de descuento Ahí lo tiene Toma ahí Pero que golazos me estás metiendo Toma ahí Es Suecia que se va a quedar fuera Por lo menos tiene que redimirse un poco Ericsson Toma Oh, paradón Sí, lo reconozco ¿Qué hace? ¿Qué haces? A veces los equipos creen que los partidos se ganan antes de saltar al campo Y puede que eso sea un poco ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí, Paco? De momento, man No se lo piensa ¡Ostras! ¡Polo! ¡Polo! ¡Acercándose con el balón controlado! ¡Jóvenes! ¡Toma! ¡Ostras! 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 ¡Toma ya! ¡Muy bien! ¡Eso! Así me gusta ¿Qué hace? ¿Qué? Está yendo la olla ¡Golazo, eh! Está en disposición de disparo ¡Ay, ay, ay! Yo también ¡Oh! ¡Pero qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa ahí? ¿Ocho minutos más de partido? ¿Qué dices? Ah, porque están en los 82 Ya decía y pensé que iban a añadir Espérate 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 ¡Ostras! ¿Te estás poniendo las pilas o qué pasa aquí? No sé No sé No se me ha callado Me he concentrado Y yo qué sé Es una maravilla esto Muy bien ¿Para qué te metes en medio? Era para otro jugador No, para ti, tonto Otra jugadora Perdón Tonta ¡Ay, na! Eso Eso nada Le di flojo Bueno, pues ya estamos aquí Creo que es el último partido ya de la tercera fase Bueno, el tercer partido de la primera fase de grupos Alemania-Estados Unidos Creo que ya están los dos clasificados Pero bueno Vamos al partido porque tiene pinta de ser muy interesante Porque Alemania-Estados Unidos Es un partido Es un partidaco, eh Así que vamos allá Y empezamos Siempre empieza desde el corno Borussia Park Decías que eran buenos equipos Ahí tienes Tres estrellas de Estados Unidos Dos Alemania Exacto Ahí vamos Dos grandes ¡Las alemanas! ¡Las alemanas! ¡Las alemanas! Interceptemos todos No, no, no ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Oh! Control demasiado Fuerte, bonita ¿Dónde está USA? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¡Ay, qué te vas! ¡Qué pase! ¡Toma golazo! ¡Toma golazo! ¡Toma golazo! ¡Toma golazo! Morgan, ¿no? Sí ¡Toma golazo! Además es que me ha saltado, eh Mira Bueno, bueno, bueno Me ha saltado Con todo el tronco ahí La oportunidad La oportunidad era de oro, Paco Y ha sabido aprovecharla Entro en zona peligrosa Parecía que la pelota No iba a pasar por ahí Pero onda que se ha pasado ¿Qué haces? ¿A quién le pasas? ¿Qué? ¿Qué ha habido una pequeña Tarasjada? ¿Podría sacar tarjeta? ¿Me has hecho falta? Ah, pues sí ¿Falta yo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Uy! Marosan Marosan Me gusta el nombre He tenido miedo en esa, eh En esa jugada he tenido miedo Como hubiese una mía, verás ¡Uy! Es una gente buena, eh Nos íbamos a perder un dato ¿Se prohibió qué? Me he quedado con las ganas de saber el dato Ya que tienen datos interesantes Sobre fútbol femenino Podían explotarlos un poco más ¡Peligro, peligro! Peligro, peligro, sí ¡Danger! Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Nada de nada Pierden la posición Y jugará el rival Interesante partido, eh Sí, sí Más bonito de todos, me parece a mí ¡Hasta ahí! ¿A dónde vas? Mita ¿Qué le pasa a esa gente Gritando como... ¡No sé! ¡No me hubieron mañana! ¡Corre! ¡Pero qué he hecho! ¡Tras esa entrada! ¡Pum! 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 ¡Ahí está como Mazinger metiendo los puños! ¡Esta parada se ha ido, ¿no? ¡Se les haga el empate! ¡Todavía puede ganar cualquiera! ¡Buen pase abriendo el espacio de la banda! ¡Ahí está los USA! ¡Tocan y tocan! ¡Qué manera de jugar! Bueno, no están tocando tanto, ¿eh? Se está chupando aquí está más que yo que sé ¡Gol! ¡Todo que pueden romper las tablas! ¡Gol! ¡Todo que pueden romper las tablas! ¡Gol! ¡Todo que pueden romper las tablas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lamentable totalmente! ¡Lamentable! ¿Cómo que próxima meta? Sí, porque chocó con mi pie y se metió dentro Óscar Maier ¡Eh! ¿Cómo me ha quitado eso? ¿Cómo me ha quitado eso? Vale, Ronda Que se están toreando, ¿eh? A ver qué hacemos Bueno, bueno, bueno Uy, casi la metió un propio otra vez Una cosa muy rara, ha sido eso Mi... ¡Corner! ¡Corner para los alemanes! ¡Mi... ¡Mierda! ¡Iba a decir! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Cómo te pasa eso a la una serie, tía? ¡Ah! ¡Que no llego a mi jugadora! ¡Cago en todo lo que se menea! ¡Ah! ¡Qué buena era esa! ¡Y no llegar! ¡Cago en la madre! Bueno, pues vamos ya con eso, como decía, el último partido de la fase de grupos. Que es España-Canadá. Ahí España se la juega toda. Esta última de grupos, si gana, pues se podría clasificar. Vamos allá a jugar. Estadio de Mestalla. Cuando juega España es el estadio de Mestalla siempre, por lo que soy. Aquí estamos ya. España y Canadá. Y saca a Canadá. Venga, hay que darlo todo, chicas. Eh, ¿qué haces? ¿A quién le pasas eso? A ver. Además creo que Canadá no se tiene Liga Profesional, no lo sé. No tengo ni idea. Pues ahí me pillas, ¿verdad? Me da bestialidad, ¿no? Estados Unidos, Suecia y tal. Eso sí. Alemania. Noruega. Japón. Bueno, Japón creo que tampoco tiene. Porque sí que tienen... Igual es por eso que no aparece aquí. Que sí que tienen que trabajar. Bueno, pero yo qué sé. Sí, bueno, en realidad no debería de tener mucha relación, pero... Bueno, Eva, parece una gacela. A ver, a ver, a ver. Fuera, nada. Ahí, como un gato. A España solo le vale ganar. ¿Kylie? ¿Jenner? Ya, eh. No, que esto es Canadá, no es Estados Unidos. Ya lo sé. Eh. Oh, caramba. No soy capaz. ¡Ostras! Muy lejos, está muy lejos de ese entrada. ¡Toma! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Ostras! ¡Ostras! Vaya paradón, ¿eh? Ya. Son dosis que no se suelen repetir. ¡Uah! ¡Uy! Te ha quedado una tirada ahí. Igual la caída... No sé si recuerda que tiene compañeras en el campo que también está jugando a esto. No, pero si no te pondría que está lesionada. Sí, lesión losada. ¿Qué te ha lesionado? ¡Ostras! Pues venga, cambia si quieres. Sí. Está lesionada la mano. Te lo marcaba allí. Lo que pasa es que arriba... A veces no es fácil leer mientras juegas. Atención de su petición empieza a ser peligrosa. Estás ahí en sí misma con el balón. Claro, y ya no miras para arriba. Y las pantallas cada vez más grandes y ya... Tienes que mirar en un punto fijo. Pero ya no está lesionada, creo. No sé, es una cosa rara. O es que igual ya hizo el cambio. No, creo que no. ¿No? Creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Cuando aparece como la tirita es que aún está... Bueno, lo recordarás de la infancia. ¿Qué? Narices... Que es que está lesionada pero que puede volver a jugar. Sí, como me pasó hace... Sí, un partido antes. Sí, haciendo pruebas. Hombre, eso está bien. A ver, no sé en qué partido nos puso. Tienes que cambiarla. Que me dejes, coñes. Pero... No tengo que conseguirlo. Me sentiré muy mal. Va a haber sustitución en España. Tercera jornada de la fase de grupos y ya lo saben. La segunda parte de este encuentro acaba de comenzar. Las cosas parecen ir aclarándose, Manolo. Pasa un hueco... Malo. Sonia. Toca y toca en qué manera de jugar. No, joli. ¿Qué tiene que ganar España, coñe? Estoy muy tensa. Estoy muy tensa. No. Esos centros están mal hechos. No sé por qué a veces el centro me suele más cuadrado. Más... Centrado. ¿Qué otros? No sé. Si le doy al lateral. Del gusto. No entiendo. Creía que se iba a caer al suelo. Tómala tú, que yo no la quiero. ¡Qué bien la estás moviendo! ¡Qué espectáculo! Podría haber una buena ocasión. ¡Se puede poner por delante! ¡Toma! ¡No! ¿Por qué me parás de eso, por dios? Tengo una portera, tío. Tengo una portera. Tengo una portera. ¡Oh! ¿Pero dónde la pasas? No te digo yo. Los pasos de la hueca a veces hacen cosas raras. ¡Eh! Ahí puede haber una oportunidad. Esperan con paciencia a que se produzca un fallo defensivo. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo no metes eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no. Si es córner. ¿Será porque le di yo a algún momento sin querer? Yo cuento ocho minutos en el partido, González. ¿Qué hace la portera? La madre que te parió. ¿Y no metes eso sin portera? Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Corre hacia la... ¡Genia! Ahí está. Vale. Una ayudita, pero es que falla tiene que estar. Nunca lo haría, pero... ¿Tú has empezado a vibrar el mando y no entiendo qué es? ¿Cuándo te van a meter un gol? ¿Eh? No sé, me ha vibrado dos veces el mando. ¿Será porque dice, no puedes hacer eso? ¡Alerta! ¡Error! ¡Danger! ¡Los 90 minutos! Bueno... ¡Chuta, su señor! ¡Se hace ganar el balón! Bueno, esto ha sido solo... ¡Triunfo! Porque sí... Ya no, no, porque sí ha sido totalmente. Y bueno, lo dejamos aquí ya en la fase de grupos y ya en el próximo vídeo tendremos los cuartos de final. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! Gracias.